Eduardo Chicaiza es trabajador de la municipalidad de Zamora, esta mañana se acercó a nuestro medio de comunicación para realizar una denuncia contra el candidato a la reelección a la alcaldía de Zamora, Esmilka Rodríguez, quien lo había despedido por no haber dejado que pongan afiches en su domicilio. Por la razón que yo tengo unos inquilinos y hay muchachos que de pronto lo pueden destruir la propaganda y esa fue la razón, pero el ingeniero no supo comprender y la razón que fue de un rato a otro dijo Usted es despedido y se me fue, porque traidores no quiero, incluso tengo mi herramienta de trabajo, mis manos están sucias de trabajo y esa es la razón que a mí me duele, que nunca por nunca él tiene que despedir a la gente así, como si uno no fuera un ser humano, él se siente prepotente, pero no sé por qué será. El ciudadano afectado nos contó que él entró a trabajar en la municipalidad desde el pasado 2 de enero, por tal razón Chicaiza manifestó que ya son tres semanas que ha venido realizando trabajos en los diversos sectores del ornato. El 2 de enero ingresé al municipio porque el ingeniero me ayudó con trabajito, pero ahora resulta que estuvimos en una reunión que llamó a todos los obreros que trabajamos ahí y después el jefe de trabajo donde yo trabajo me dijo que voy a trabajar en la avenida. Estuve trabajando en la avenida y me llega y me dice que venga que tengo que arreglar un asunto. Voy donde el arquitecto, me dice que la razón es esa, de que por no dejar pegar una bandera a mí me despiden el trabajo. Y ahí me mandan donde el alcalde, me tocó esperar largo tiempo y esperé y al último ya conversé con él y me supo manifestar y preguntar que si en verdad estoy con él, partido de él o estoy partido de otros, porque la gente es que le dice que yo estoy con otros. Y por eso quiero preguntarle al alcalde y decirle que si él come comida o toma cuentos. Y esa fue la razón de que me despidió y ahora como ya tengo trabajado tres semanas, no sé cómo hará llegar lo que me corresponde sobre mi trabajo. Además el ex trabajador nos indicó que esta es la segunda vez que lo despiden por diferentes motivos. Y la vez anterior cuando me ayudó con un trabajito en Santa Elena, igual sucedió lo mismo. El ingeniero Iter Hidalgo nos dijo que si vamos a fundir una loza que nos pagaba 50 dólares y después nos viene diciendo que 30 dólares. Entonces yo le dije que no podía hacer por 30 dólares y entonces el día lunes nos mandó despidiendo. Pero en cambio él no nos quería pagar y viniendo acá jefe de trabajo, ahí sí nos pagó, nos dio un cheque. Yo soy un padre de familia que tengo que mantener mi familia y mis hijos. Ahora a él no se le da nada que yo pierda mi trabajo y si como o no como. Por eso quisiera que la provincia y el cantón entero que escuchen sobre el ingeniero, cómo es la forma de actuar cuando la persona no le ayuda en campaña. Para el informativo Visión reportó Miguel Ángel Gábana.